Desde niño ya quería tener dinero y un sueño Trabajé de agricultor, nunca pude superarme Diecisiete años tenía cuando salí de mi rancho Buscando un buen futuro, trabajando en varios lados Así empecé mi camino, luego decidí viajar Al norte solo y sin guía, así empecé ya mi vida Y un saludo para mi compa Chiqui, de Saucé, Chiquimula compadre La migración mexicana, me hicieron una emboscada Me escapé más de dos veces, así llegué a la frontera Y conseguí mi coyote, en Texas lo agarraron Con todos los que llevaba, fui el único que corrió Agradezco yo a la vida Tengo mis sueños cumplidos Que yo quería desde niño Esta es la historia del Chiqui Tengo mis sueños cumplidos Tengo mis sueños cumplidos Tengo mis sueños cumplidos